Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. Vamos a ver este video, señores, que encontré por ahí, que es muy interesante. Vive sol en el campo con sus tres perros. Sierra de Ancash. Creo que así se pronuncia. Déjenmelo usted ahí en los comentarios. Y vamos a ver de qué se trata. Recuerden que voy a tener que quizás modificar el video para que no sea tan largo. Y ya ustedes saben, dejen su like y suscríbanse. Vamos a ver esto. No hay que ser millonario para ayudar a las personas. De hecho, las personas más pobres son las que más dan. Eso está comprobado. Wow, muy interesante lo que dijo el chico ahí. No hay que ser millonario para ayudar a las personas. Es cierto. Ha salido la señora, amigos. Está justo en la puerta y me está mirando. Dirá, voy a llegar así con mi bolsa. Obviamente sabe que estoy yendo allá porque no hay otra casa. Bárbaro. Miren la vista con el dron. Me imagino que él está haciendo eso. Y increíble cómo se ve todo bien poblado de árboles. Muy bello. Hola. Ya. Cuando le das cariño a los perros o saben que no eres amenaza, obviamente no te muerden y te ven como un amigo. Claro. Hola. Presienten la intención los animales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este es amigo de la zona. Muy escampado. Y vive la señora sola. Justo. Wow, pobrecita. Está viniendo. Ok. Ok. Lo vi al principio como, ¿qué dijo? Creo que este idioma se llama Quechua y pertenece o pertenecía a los Incas. Wow, pero está bastante lejos la casa. ¿Estamos en Canangra? ¿Estamos en Canangra? No. Hay una visita con el Dron. ¿Estamos en Canangra? ¿Quién eres tú? le pregunta a ella Esto está interesante, señores Vamos a ver lo que ella le dice Buenos días Estoy bien, le dice ella Aquí le traje un regalo, dice Día de la madre, pero Ella está sorprendida todavía y le pregunta ¿Pero quién eres? porque no lo reconoce, ¿no? He caído del cielo, le dice él Ay, hombre, cómo lo abraza Ay, hombre, ella está súper asustada, señores Diciéndole, ¿pero quién eres? Porque que al ella vivir sola y no ir nadie Para allá, ella está sorprendida de ver una persona, ¿no? Fue el día de la madre Gracias Tus hijos no te visitan, le dice él Ella dice que no Ay, hombre, nada más tiene uno solo Un solo hijo Se ha desaparecido Guau, qué triste, qué triste Dice que se ha desaparecido su hijo hace tiempo Guau, qué dolor debe de sentir esa señora, mano De verdad, qué tristeza, men, de verdad Yo lo estoy visitando Le traje regalo también Aquí hay colchas también para el frío Ya hizo almuerzo Miren, le voy a decir algo, señores De todo corazón Siento que este idioma quechua Se escucha muy bonito Este idioma no debería perderse Porque yo siento que es un tesoro Del mundo Aunque ustedes lo escuchen ridículo Como ha desaparecido todo esto de los incas Yo siento que esto es tesoro Que permanezca este idioma quechua, señores Dice, él le pregunta si hizo almuerzo Y ella le dice Recién saqué amarrar mis vacas Qué bonito Ella vive con sus animales ahí Vacas y todo, señores Lo único que me da mucha tristeza Es que esté sola Recién y vive sola Él le pregunta que si Que si ella no tiene miedo Y ella le dice Allá con vecinos no más O sea Que para allá viven varios vecinos Eso es lo que entiendo, ¿no? Allá lejos todavía, dice Ay, ella está muy, muy, muy emocionada, señores Guau, escucha la respiración Guau Él le pregunta que si ella está acostumbrada A vivir ahí Y ella le dice Sí, mi mamá también falleció Ya hace 25 años, señores Increíble Estuve con mis nietos Terminaron sus estudios y se fueron Pero cómo pueden dejarla sola, señores De verdad Esto me parte el alma, señores De verdad, me parte el alma A mí no me gusta Porque yo soy muy apegado a mi mamá Y me parte el corazón ver estas cosas Compré calamina con mi pensión, dice Ay, hombre De verdad, de corazón Si yo tuviera Cómo ayudé a esa señora, mano Yo fuera para allá, mano Le hiciera hasta su casita así De cemento, señores De ladrillo Como le dicen en Perú Si usted que me está viendo Y es un suscriptor Que tiene plata Por decirlo así Le exhorto que vaya a ayudar A esa señora De verdad que sí De corazón se lo digo Dios se lo va a multiplicar Mil veces, señores Pero, wow Yo fuera Le hiciera su casita Le llenara eso ahí de comida De todo, señores Ya le está preguntando si come queso Y él le dice Sí, me gusta Me gusta el queso de leche ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No sabe hablar castellano Y ella dice que no Solo sabe hablar quechua O sea que no me equivoqué Que este idioma es quechua Eh, qué pena Ay, hombre Eso se le dificulta Eso hace que se le dificulta Un poco más Salir, no sé A la modernidad Y saben Qué pena, mano Dice él No tienes luz No tienes luz Ni radio Ni televisión Que no tienes Ni luz Ni radio Ni TV Ni TV No, no Mejor pero Si no 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 ¿Qué edad Ya tienes? Le pregunta Él 69 69 69 Ahí yo lo entendí clarito, mano Cuando ella dijo 69 ¿Cuánto tiempo vives aquí? Le pregunta él Ella le dice desde que nació Su papá y su mamá vivían ahí Ahí mismo, donde ella está Y aquí tenemos el mejor almuerzo, quesito natural con papita. Eso, señores, he hecho por ella, natural. Ya tú sabes, eso debe de saber delicioso. Tu perro, ¿cómo se llama? Dice él. Huarca Pishpi. ¿Qué es Huarca? Pishpi. Ah, Pishpi. Pishpi. Ay, está bonito el nombre, Pishpi. Ay, hombre. Él le está diciendo que otro día la va a volver a visitar y ella le dice que sí, que como que lo espera, ¿no? Ajá, Roosevelt. Ajá, papá. Así que amigos, no se olviden de suscribirse, seguirnos. Bueno, señores, yo lo único que le pido a Dios que ayude a esa señora, que alguien vaya, le haga su casita bien, le tape todas sus cosas, los hoyos por donde llueve y se le mete el agua y que alguien pueda vivir al lado de ella, mano. Bueno, eso, eso es fatal que ella viva así. O sea, imagínate, ella prácticamente, imaginémonos, vamos a imaginarnos esto, todo el mundo. Ella vive ahí, solita. Y no hay nadie alrededor de ella. ¿Es como vivir sola en la tierra? Ay, no, ay, no. De verdad que, ¿cómo me gustaría que Dios la ayude, le mande a alguien para allá o la saquen de ahí para la ciudad? Bueno, mi gente, si te gustó la reacción, deja tu like. ¿Qué otro video te gustaría ver en el canal? Y de verdad, a todos los peruanos, gracias por apoyar el canal. Este canal se ha dedicado prácticamente a subir todo de Perú y yo empecé fue subiendo reacciones de música. Pero nada, mi gente, muchísimas gracias. Estamos súper activos. Esto es Xeneco Show.